Bueno, vámonos al resto de la jornada de la obligatoria de CONCACAF. Jorge Ramos hoy en Columbus, Estados Unidos contra Costa Rica. Costa Rica se fue al frente con un gol de vestidor. Exactamente, gol de vestidor. Pero a partir de ahí dominó, absolutamente controló el partido de Estados Unidos. Tuvo una superioridad en todo, en recuperación, en juego, en llegadas. Aunque nunca puso a Keylor Nava muy, muy comprometido. El gol de Serginho Dest para el empate fue un gol extraordinario. Yo no coincido tanto en eso. Porque Serginho Dest no le pega tan bien de izquierda. Cuando en Barcelona juega por izquierda, los centros de Sudá casi siempre terminan mal. Un golazo. Jorge me dice que no coincide en eso. No, no tanto, no tanto. Me tocó transmitir el partido y Costa Rica tuvo sus momentos. Es más, por ahí hay un penal que no le marcan a favor a Costa Rica. Y luego de la de Barry, Brian Ruiz, que se le acabaron las piernas. Es muy lento Costa Rica, no tiene con qué competirle equipos rápidos. Bueno, sí, pero tuvo sus momentos. Pero sí lo complicó en alguna vez. No tiene equipo Costa Rica, no tiene. Pero el partido en sí lo controló Estados Unidos. Totalmente, totalmente. El partido en sí lo controló Estados Unidos. Bueno, vámonos a Toronto. Canadá enfrentando a Panamá. José Rabón. Se puso en ventaja a Panamá, pero después apareció Jonathan Davis, que es un gran jugador. Apareció Lotto Davis. Y Bucanán terminaron arrasando con el equipo panameño. Ese Davis, Alfonso Davis juega muy bien, es un jugador rapidísimo. Juega de mediocampista, de lateral, de centro delantero, hace de todo. Terminaron arrasando al equipo panameño. Victoria merecidísima de Canadá, que lo veo como un fuerte candidato para calificar. La gran bocanada de aire fresco de la CONCACAF es Canadá. Y, por el contrario, hoy Honduras en San Pedro Sula ha perdido con Jamaica. Toca fondo Honduras, que tiene un entrenador uruguayo, Paco Gabriel Leanda. O tenía, o tenía, o tenía, o tenía, o tenía, pero sí, es increíble, sí, es verdad. Es verdad, tanto Costa Rica, Honduras, El Salvador, casos distintos, ¿no? Costa Rica llegó a un punto muy alto y en el cambio generacional le ha costado. El Salvador y Honduras hace rato que no son protagonistas. De Honduras yo tenía la idea de que podía mejorar, porque tuvo una muy buena participación en Juegos Olímpicos. Tenía juveniles interesantes que no han podido trascender en la mayor. Lo mismo del Salvador. Ya empiezan a despegarse los equipos que van a calificar, ¿eh? Con el comentario que inicié, David, que generó polémica, pero lo sostengo. Lo de México, Canadá y Estados Unidos, muy por encima del resto de las elecciones de CONCACAF. Y donde los pongas, ¿eh? Si los pones a competir en Conmebol o en la UEFA, me iría por un momento sin ninguna duda. No, 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 no. No, 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 no. El nivel de México. No, 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 no. Sí, señor. No, no, no. A ver, Hugo tiene un punto de vista. Hugo, ¿tú qué opinas? Qué locura, qué locura se dice Paco. Bueno, veo a Paco muy motivado y con mucha seguridad en sí mismo. Sí, pero demasiado motivado. Se tomó un cinto café antes de llegar aquí. Qué bárbaro. Siento que puede dar una buena imagen. Qué locura, qué locura. Pero bueno, en este caso estoy de acuerdo con él en cuanto a que México, Canadá en ese orden y Estados Unidos son los equipos favoritos para calificar para el Mundial. Y Panamá, cuidado, eh, porque Panamá está mostrando una mejora táctica, estratégica, técnica, jugurista, tremendo. Y cuidado con Jamaica también, eh. Pero Norteamérica está muy por encima de Centro y el Caribe. Norteamérica está muy por encima. Pero a ver, Jorge, a ver, hagamos el experimento que nos pide Paco Gabriela. No, 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 no. Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, Ecuador. O sea, quitaríamos, quitaríamos a Uruguay, a Colombia y a Paraguay para dar de cabida a México, Estados Unidos y Canadá. Ecuador, Ecuador tiene muy buena. David, pero, David, David, hay que especificar que el presidente de la FIFA dice que los próximos mundiales van a ser cada dos años y que va a haber 234 equipos por torneo, ¿no? Está loco. Exacto. Bueno, entonces, ahí se facilita más, ¿no? Los grupos los van a regalar. Está loco. Pero a ver. Pero Paco no dijo eso. Paco dice que tiene nivel. Paco y Jorge Mestrasanta dicen que tienen nivel los tres para competir donde sea. La verdad, Paco es. Paco es un tipo de los cinco. No, pero escuchen, escuchen lo que dice Jorge. Para nada. Es lo que dicen bien. Es lo rellenito y no sirve para nada. A ver, José Romano, deja, Jorge, repítelo, por favor, para que te escuchemos, Jorge. Jorge, por favor. No, por eso yo digo también, si te metes a competir allá, varias de estas selecciones sí clasifican en esos grupos, ¿eh? Sí, sí, sí. Le bajaron el volumen. Bueno, le bajaron el volumen. José Ramón le bajó el volumen, ¿eh? Mire, en Europa puede ser que compitan, porque digo, Portugal-Luxemburgo ayer, Serbia-Acervallán, Kosovo-Georgia, Suecia-Grecia, Bulgaria-Irlanda del Norte, por favor, y no hable de San Marino y de Gibraltar. Ecuador, sacando cinco selecciones en Europa, no hay más nada. En Europa, cabalgan el camino al Mundial. Es más fácil Europa la eliminatoria que con Kaká. Ecuador está en tercer lugar, ¿no? Ecuador está en tercer lugar de Colmebol. ¿Con quién acaba de perder? ¿Con quién acaba de perder? ¿Con quién? Con Venezuela. Por eso. Pero Venezuela, a estas selecciones que yo te mencioné, le hace siete, ocho goles. De acuerdo. Venezuela. De acuerdo. Bolivia les gana a todas esas selecciones. Ahora, yo te pregunto. Bolivia. Yo te pregunto, les pregunto, Canadá, Estados Unidos, México, ¿no le pueden ganar a Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú? Sí, claro que sí. Y en algún momento, en algún momento, Paraguay, Uruguay, por favor. ¿Le van a hacer partido a Brasil y a Argentina? Sí, sí, Paco Gabriel de Anda. Van a pelear. Van a clasificar, no sé. Pero van a pelear a mí. Terminamos perdiendo siete goles a uno. Acuérdate bien, acuérdate bien. Sí, pero también se le acababa de empatar un poquito. Y en Chile se le empató también. José Ramón, este dato no va a gustar. Hoy jugaron finales de Copa América. Juguaron finales. Correcto, pero estamos jugando en la CONCACAF. Olvídense ya de la CONMEBOL. Cada confederación va a ser igual. Por acá me dan un dato muy interesante, Paco. Quiero dar un dato nada más. Sí, sí, adelante, adelante, Paco. Adelante. Copa América 2007, Hugo, con México. Paraguay del Tata Martino, ¿cuánto quedaron? 6-0. 6-0. Y quedamos en tercer lugar después de Brasil y Argentina. Ok, correcto.